El médico de la unidad gremial por Nicaragua, Freddy Gavino, recomienda a la población a no descuidar otras enfermedades como el dengue, ya que en esta temporada hay un incremento de esta enfermedad. Ya en estos tiempos, cuando se acerca el invierno, cuando se da mucho tiempo de lluvia, ingresan o se dan nuevos brotes de enfermedades, en este caso señalar específicamente el dengue. Lógicamente, la población y todos nosotros como gremio médico, como profesionales de la salud, debemos de alertar en que la población no descuide las medidas higiénico-sanitarias. Estas son todas esas medidas que en algún momento se les han orientado, que es eliminar la basura, eliminar todos aquellos recipientes que puedan contener agua y asimismo eliminar también todos aquellos depósitos que puedan almacenar agua. Recordemos que el mosquito del zancudo, el Aedes aegypti, su huevo puede permanecer en los barriles, puede permanecer en las superficies de recipientes hasta más de un año. Y cuando caen los primeros torrenciales de agua, ese huevo eclosiona y ahí es donde sale el zancudo que transmite el dengue. Entonces, en ese sentido, lo más importante es que recordemos que nuestro país ha sido afectado seriamente por brotes de dengue y el dengue mata también. En esa línea, lógicamente, tenemos que nosotros como sociedad protegernos también y no descuidarnos paralelamente con la pandemia COVID-19. Gavino afirma que cada enfermedad, tanto el COVID como el dengue, tienen sus componentes y signos específicos. El dengue, por ejemplo, existe una normativa dentro del Ministerio de Salud que tipifica muy bien el cuadro clínico, del dengue y lo ubica, de acuerdo a la severidad del cuadro clínico, en dengue con signos de alarma y dengue sin signos y datos de alarma. Y son y se pueden diferenciar muy bien en cuanto a lo que es el COVID-19. Entonces, en ese sentido, la población médica, el gremio médico, está totalmente preparado para identificar muy bien esa variante. Noticias 12, Darlin Tellez.